Llega el momento más esperado. ¿Es esta la hacienda de los Elizondos? Yo me encargo de esto. Después de siete meses de auténtica pasión, esta noche sabremos cómo termina la telenovela Revelación de 2005. La verdad es que está bien bonita, pero no nos interesa porque está casada. Millones de espectadores han sido seducidos por los hermanos Reyes o se han sentido atraídos por las hermanas Elizondo. ¡Ay, ya! ¡No me digre! ¡Entonces no se salga de la bañera usted! Jimena. En no pocos momentos, hasta el 40% de la audiencia compartió las aventuras de tan apasionados personajes. El carácter latino de la serie no ha impedido que Pasión de Gavilanes haya arrasado en decenas de países de todo el mundo. ¿Te casarías conmigo, Jimena? Yo contigo voy en serio. Y España no ha sido una excepción. A las pocas semanas de su estreno ya se había desatado la pasión manía. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Con los temas de la banda sonora, se editó un disco que se mantuvo en el número uno durante siete semanas consecutivas y del que se han vendido 240.000 ejemplares. Más de 650.000 personas han visitado la página web de Pasión de Gavilanes y miles de fans se dieron cita en los aeropuertos para recibir a los reyes de la pasión. Y es que resulta difícil escapar al atractivo que desprenden los protagonistas de la serie. En su particular gira por Antena 3, pudimos ser testigos de su encanto, reírnos con ellos y hasta soñar con encuentros imposibles. Ven acá, mami, ven acá. Y se te olvida la arena. ¡La besas y te mato! ¿Me escuchas? ¿Qué me vas a botar? ¡Vete, el verón es el mío! Con todos los elementos de las grandes producciones. Pasión de Gavilanes marcará un antes y un después en la producción de telenovelas, magníficos exteriores, espacios cinematográficos, casting internacional y un protagonismo de la música como no se conocía hasta ahora. Hoy se despide una serie para el recuerdo. Pero antes, tenemos la oportunidad de pasar una última e inolvidable noche con los hermanos más famosos de la televisión. ¿Te lo vas a perder?